De todas las corrientes historiográficas, quizá la más influyente es la escuela de los anales. ¿Quieres saber más al respecto? Entonces quédate a ver este video. Hola y bienvenidos a Lechuza de Atenea, el canal de historia. Y estoy muy contento de estar de regreso con ustedes realmente, realmente. No tiene ni idea de qué tan feliz estoy del simple hecho de poder estar grabando. La semana antepasada puse a votación distintas corrientes historiográficas para hacer el video de regreso de Lechuza de Atenea. Y de las cuatro opciones, ustedes eligieron la escuela de los anales, que, mejor dicho, se llama... Bueno, yo no sé francés, así que aquí está mi traductora. Anal de Historia Económica y Social. Seguramente, si ya estás estudiando la carrera de Historia, en más de una ocasión hayas escuchado a tus profesores mencionar tan mentada escuela de nombre tan albureable. Al menos aquí en México. ¿Qué talla, joven? ¿Qué talla? Pero la pregunta que uno se podría hacer en este momento es... ¿Qué chintrolas es la escuela de los anales y por qué es tan importante? Para darle respuesta a esas dos preguntas, te contaré un relato. Así es. La historia de este movimiento histórico. O, para ser más preciso, sus primeras tres etapas. Su origen, su fundación y su institucionalización. Esta historia trata de dos amigos que tenían un sueño en común. Dos colegas dispuestos a ir por todas y cambiar la historia. Literalmente. Y esta historia, a diferencia de otras que quizás he escuchado, no comienza en Los Ángeles ni en Silicon Valley. Sino en París. Y no es en una cochera comiendo pizza, tomando cerveza y jugando Space Invaders. Un joven pero brillante mecánico que desperdiciaba su talento tratando de fabricar computadoras en un garage de palo alto. Sino en una universidad. En una época más elegante. Aunque, eso sí, con menos comida. Estoy hablando de los años 1900. En aquel entonces, dos estudiantes de la Escuela Normal Superior de París, se conocieron e hicieron click intelectualmente. Estoy hablando de Marc Bloch y Lucien Febré. Estudiar historia en aquel entonces, no ha da que ver con lo que es estudiar historia ahora. Solo imagínense esas inmensas cátedras de profesores narrando las épicas nacionales. Contando con lujo de detalle la vida de esos grandes hombres de la nación. O explicando acontecimientos políticos que se convirtieron en hechos trascendentales. También, en otros salones, se discutía sobre la filosofía de la historia. Y en otros más, se explicaban los nuevos métodos para estudiar en los archivos históricos la historia. Poder desenterrarla y alcanzar esos hechos trascendentales y verificar que hayan sido ciertos. Definitivamente, una época muy diferente, pero no niego, muy maravillosa. Los grandes pensadores de Europa. El siglo XIX acababan de irse y sus discípulos estaban recién con esos conocimientos o algunos aún seguían dando clases. Pero aún así, aún así, había alumnos que decían, esto no es suficiente. Queremos forjar nuestro propio destino. Queremos alejarnos de la tradición histórica de Ranke y de Sengois, el historicismo y el positivismo. Sí, sí, ellos dijeron, queremos más. Y queremos olvidarnos de los grandes acontecimientos y de los grandes hombres y de la trascendencia histórica. Porque nosotros queremos hablar del hombre común. Queremos hablar de la sociedad. Queremos hablar a nivel del suelo y saber qué es lo que pasa en la historia. Más allá que esos héroes que supuestamente estaban forjando el destino de los demás. Para este grupo de pensadores, de estudiantes, la historia política se les quedaba corta. Ellos querían saber de economía, de sociología, de antropología, de psicología, de geografía, etc. Había un furor por las nuevas ciencias sociales que estaban surgiendo o acababan de surgir en el siglo pasado. Y ellos querían conocer cuáles eran los alcances y aportes que estas nuevas ciencias podían hacer para que la historia aprendiera cosas diferentes. Cosas como las mentalidades, los procesos históricos, la vida cotidiana. Cosas que hasta ese momento la historia no solamente no sabía, ignoraba. Cuando hablamos de estos historiadores que querían ir más allá que la tradición académica de la historia que ya se había implantado en las universidades de aquel entonces. Que dicho sea de paso, era una tradición historiográfica alemana. Pues bueno, este grupito de gente que quería salirse de la norma, digamos que no eran lo más usual. Eran un grupo un poco marginal, algo fuera de serie, eran algunos cuantos. Aún así, Lucien Febre y Marc Bloch, nuestros dos colegas, que se integran perfectamente en ese grupo. Y no solo eso, sino que dentro de ese grupo van a encontrar sus principales influencias intelectuales. Tales como el sociólogo Emil Durkheim, también tenemos al geógrafo Paul Vidal de Bloch. Y por supuesto, al filósofo Lucien Levi Brühl. No sé si así se pronuncia, solamente se habla de español, castellano o mexicano, como le quieras decir. Entonces no sé si realmente son las pronunciaciones correctas. Entonces, ¿qué tenían estos sujetos especiales? Estos tres sujetos que acabo de mencionar. Que eran interdisciplinarios, multidisciplinarios. Ellos querían compartir las ciencias sociales, mezclarlas y ver lo que podía surgir de ellas. Incluso, por ejemplo, Emil Durkheim tenía la clara idea que la historia es una plataforma desde la cual la sociología trabaja. Entonces, teníamos que, por un lado, ellos usaban a la historia para generar nuevo conocimiento. A su vez, que sus nuevos conocimientos le aportaban a los estudios de la historia. Y Lucien Febré y Marc Bloch no solamente, digamos, que tuvieron la oportunidad de leer las obras de estos sujetos. Y decir, oh no, sí, qué chido, vamos a aplicarlo. No, sino que fueron sus maestros, convivieron con ellos. Entonces, imagínense el ambiente académico que se estaba gestando a principios del siglo XX. Nuestros amigos, colegas que estamos siguiendo nuestra historia, terminaron su carrera. Y a inicios de la segunda década del siglo XX comenzaron sus posgrados. Y en ese momento, ellos ya empezaban a hablar de crear un proyecto. ¿Qué sería? Una revista que sea original y fresca. En aquel entonces, eso era el equivalente de llegar con tus compas y decir, Ewe, ¿nos abrimos un podcast o qué? O mejor aún, una persona que se abra un canal de YouTube y le pide a quien está viendo el video que deje su histórico like, que se suscriba y le pegue la campanita para que no se pierda ninguno de los videos. Sí, también puede ser eso. Pero regresando a nuestra historia, digamos que todo iba súper genial para Lucien Febré y Marc Bloch. Muy padre, muy chido todo. Hasta que a alguien se le ocurrió preguntarse, en una Europa llena de imperios, donde los armamentos comenzaban a industrializarse y las tensiones políticas se hacían cada vez más palpables, ¿qué podría salir mal? Ambos amigos se van al frente de batalla. Luchan. Suben de rango. Incluso Lucien Febré es condecorado. Por fortuna, ambos sobreviven. Regresan a Francia como héroes. Pero, por más heroico que eso pudiera parecer, la guerra fue una vivencia terrible, cruel y esponuznante. Y eso va a dejar huella, como dejó huella en todos. Y se puede ver en la forma en que ellos entendieron y escribieron la historia a partir de ese momento. Si ya venían en contracorriente con la tradición académica de la historia de aquel momento, después de la Primera Guerra Mundial, romperán por completo con el positivismo y con el historicismo alemán. Acusando a esas corrientes de haber promovido un fanatismo nacionalista y de haber romantizado la guerra, lo cual impulsó a Europa y al mundo a una de las más crueles guerras que vería la humanidad. Ellos reciben cátedra en Estrasburgo en 1919. Y ya como catedráticos, la cosa cambia, y bastante. Para empezar, ellos empiezan ya más o menos a dictar las normas y a decidir qué enseñar. Pero lo más importante es que tienen la libertad de crear su equipo de trabajo. Un equipo que se va a distinguir por ser multidisciplinario, que es una de las principales características de esta revista. Y así en Estrasburgo las cosas pasan súper chidas, les va muy muy bien. Pero yo sé que ustedes quieren saber qué onda con la revista. ¡Ya cómete la maldita naranja! Pues va, ahí les va, que el 15 de enero de 1929, los profesores Mar Bloch y Lucien Febré, junto a algunos amigos y discípulos, fundan finalmente la revista de... Anal de Historia Económica y Social. Se empiezan ya sus tirajes y los primeros números. Predominaba la historia económica, lo cual nos da a entender que el que estaba apretando más fuerte la rienda era Mar Bloch. Sin embargo, sabemos, por gente que trabajó en la revista, que Lucien Febré no se sentía incómodo con esta idea, a pesar de que él tiraba más hacia la geografía y hacia las mentalidades. Aún así, ambos amigos, bueno, deciden irse a París, porque les ofrecieron, bueno, mejores puestos y tenían otros proyectos en mente más ambiciosos, sin dejar la revista. Pero lo más importante es que París se convertiría en el altavoz para difundir sus ideas, no solamente en Francia, sino al resto del mundo. Será en este periodo donde la revista enfrentaría sus más duras batallas intelectuales. Obviamente tenía muchos detractores y ellos tenían que salir a defender lo que estaban haciendo. Sin embargo, ningún catedrático ni un artículo podrían prepararlos para la gran batalla que se estaba preparando desde el este, desde Alemania. El ascenso político de un hombre que cambió la historia. ¡Aplastaremos a los comunistas! ¡Desinfectaremos nuestra nación de parásitos! ¡Lo que hoy digamos, pronto será olvidado! ¡Lo que hagamos, perdurará durante miles y miles de años! Si ya viste el video de la vida de Marblog, sabes lo que pasó. Si no lo has visto, te dejo por aquí el video para que después de ver este vayas a verlo y sepas lo que pasó en esos años. Regresamos la heroica pero trágica historia de nuestros protagonistas. Regresando ya directamente a hablar de la revista. Bueno, pues digamos que las acciones y el sacrificio que se llevó a cabo en la guerra le dio un halo místico a la revista y elevó muchísimo su reputación. Y la guerra, además de destruir infraestructuras y de destruir vidas, algo de lo que poco se habla es que también destruyó las instituciones educativas y había que rehacerlas desde abajo, con los pocos profesores sobrevivientes. Y eso sin querer haría que las ideas de nuestros dos protagonistas no solamente se convirtieran en una voz más que clamaba desde un par de cátedras, sino que se convirtiera en la voz de la institución, de las instituciones académicas francesas. Y no solo de Francia, sino que incluso sería una voz que llegaría hasta la misma ONU. Entonces, imagínense el impacto que esto tuvo. Y ahora, si me lo permiten, me gustaría leerles algo de Aguirre Rojas que escribió un libro llamado La Historia de los Anales ayer y Hoy. Y que, bueno, esto sí que, como decírselos de manera más íntegra, tiene algunas correcciones por cuestiones de temporalidad. Él escribió el libro en 2005, este video es en 2021, entonces sí, sí, tuve que corregir algunas cosillas. Pero voy a procurar leer íntegramente el texto. Que dice así. Esta revista abrió el surco para una nueva corriente historiográfica que comenzó por ser una herejía para la academia y que terminó en convertirse en toda una institución que impone hasta nuestros días una enorme influencia a nivel mundial. No se trata en términos estrictos de una escuela, sino de un solo proyecto intelectual y de un horizonte teórico y metodológico, también unificado y vinculado al hecho de que la revista inicialmente bautizada como Anales de la Historia Económica y Social se ha publicado casi ininterrumpidamente por prácticamente 88 años, hasta donde yo pude encontrar registro. Y que en sus inicios tenía como eje central lograr la integración interdisciplinaria de la historia con otras ciencias sociales, con el fin de investigar cualquier actividad humana por más simple que ésta parezca. Hablar hoy de la célebre corriente francesa de historiadores es conocidas bajo el equívoco y erróneo término de escuela de los Anales. Equivale a hablar de la más importante tendencia historiográfica francesa que ha jugado durante más de cinco décadas el rol de perspectiva y tendencia hegemónica dentro de ese mismo horizonte de la ciencia histórica contemporánea. Es decir, que la corriente que ha dominado y ha formado a los historiadores en los últimos 50 años es esta escuela, esta corriente, porque ya vimos que ni siquiera es una escuela. Y que no solamente es la influencia tal cual de que nosotros podemos leer los autores, nosotros podemos leer esa revista. No, sino que se institucionalizó de tal manera que hoy por hoy muchas universidades a nivel mundial siguen formando, los historiadores nos siguen formando con esta corriente. O al menos esa es la idea. Palabras de Peter Burke, quien también tiene un libro sobre la revolución historiográfica francesa, dice así, Anales había comenzado siendo una publicación de una secta herética. Es necesario ser herético, declaraba Febré en una conferencia inaugural. Sin embargo, después de la guerra, la revista se transformó en el órgano oficial de la Iglesia Ortodoxa de la Historia. Con la dirección de Febré, los revolucionarios intelectuales lograron hacerse cargo de la posición histórica oficial en Francia. Pero el heredero de esta escuela sería Fernan Braudel. Y sí, Braudel va a ser el próximo director de la Escuela de los Anales después de Marbló y de Lucien Febré. Pero esa es historia para otro día. Mientras tanto, si el video te gustó y te fue útil de alguna manera, pues la verdad me encantaría que lo compartieras con otras personas que también consideres que les puede servir. De paso, recordarte que dejes tu like si te gustó, te suscribas para tener más historia y que me sigas en Instagram, donde aparezco como Atenia Lechuza, donde subo infografías de esto mismo, donde subo frases, subo libros y muchas otras cosas más. También dejanos comentarios qué opinas de la Escuela de los Anales, qué opinas de, no sé, este video, qué te gustaría agregar, de qué otras cosas podríamos hablar. Claro, yo estoy para escuchar sugerencias, todo lo que quieras expresar, claro, siempre con respeto, incluso si quieres debatir, debatimos, pero con respeto, por favor. Y hasta aquí el video de hoy. Nos vemos en la próxima aquí, en Lechuza de Atenea. ¡Suscríbete al canal!